Los Bulldogs, ubicados en la unidad deportiva Talaferna, en la colonia Jardines de Nueva Linda Vista, en Guadalupe. Su año de fundación, el 2012. Sus colores, guindo y oro, son los colores que representan a Bulldogs. Sus presidentes son el señor Francisco Pérez y la señora Alma Castillo de Pérez. 28 porristas son las que inscribe el club Bulldogs, con 80 jugadores participando en las categorías de Peewee, Midget y Junior Rantan. Familia que representa Bulldogs, es la familia Martínez Cotas. Su lema.